En horas de la tarde, un interno de la cárcel de Linares, ingresado hace pocos días, fue encontrado en una zona restringida del penal con signos de ahorcamiento. Fue trasladado por SAMU hasta el hospital de la ciudad, donde pese a los esfuerzos médicos, falleció en urgencias. Cumplo con informar que, lamentablemente, pasadas las 15 horas de hoy, 10 de mayo de 2023, en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Linares, personal de trato directo detectó que un imputado ingresado hace pocos días se encontraba con evidencia de estar ahorcado. En esas circunstancias, es que el personal inmediatamente le brinda socorro con el personal de salud. Bueno, alrededor de las 3 y media más menos de esta tarde, hubo un incidente lamentable con un interno del pabellón número 7, donde el personal asistió inmediatamente, se le proporcionaron los primeros auxilios. Lamentablemente, a posterior a la llegada al establecimiento de salud de esta comuna de Linares, el hospital base, fallece. Los antecedentes serán entregados al Ministerio Público para esclarecer el contexto de la situación. Los antecedentes serán entregados al Ministerio Público para el Ministerio Público para el Ministerio Público para el Ministerio Público para el Ministerio Público.